Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Virtual DJ Tutoriales. Hoy en día te voy a enseñar a mezclar lo que son las canciones en 7 minutos. Solamente tienes que seguir los pasos siguientes y tú vas a poder entrelazar lo que son las canciones. Vamos a configurar ciertas opciones del Virtual DJ. Tengo acá lo que es el controlador, pero el controlador lo tengo nada más para que tú puedas ver que estoy realizando los movimientos. Todo lo que vamos a modificar está en el programa. Todo el que tenga programa Virtual DJ va a poder hacer esto. Primeramente lo que vamos a configurar es la autoigualación de BPM. Tenemos uno a este lado que es de 124 y al otro que es de 120. Primeramente activamos lo que es en la sección acá en esta tuerquita configuración. Le damos autoigualar BPM y vamos a ver, por ejemplo, tengo este 122 al cargarlo, perdón, queda 124. Vuelvo una vez más al de 120, vemos 124. No hay problema, no tenemos que estar pulsando lo que es el botón sync ni nada de eso. Esto se autoiguala. Lo recomendable es que si vas a mezclar la siguiente canción, por ejemplo, esta es la que está sonando, no se exceda más de 10 BPM. Se exceda de esa proporción, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a laquear lo que es el pitch. ¿Esto qué significa? Que yo puedo acelerar o disminuir lo que es la velocidad de la canción. Esto sucede es porque la canción que está acá tiene un poco más de velocidad y esta tiene un poco menos. Lo que no queremos cuando realizamos una mezcla es perder la originalidad de cada archivo o cada canción que no suene muy acelerada o muy lenta. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. En el momento de la transición, lo que vamos a hacer es, si esta tiene 124, esta va a tener 120. Durante la transición que estemos haciendo acá, vamos a reducir lo que es la velocidad. Ahora, vamos a activarlo de igual forma acá en la tuerquita que tenemos acá. Donde dice autobloqueo de pitch. Ya teniendo acá autobloqueo del pitch y lo que es auto igualar BPM, vamos a ver qué es lo que sucede. Vemos, las dos canciones están iguales y al mover yo el pitch o el ajustador de velocidad de BPM de este lado y del otro lado, igualmente las dos canciones varían. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente es bien importante. Vamos a hacer sonar lo que son las canciones que tenemos acá. Por ejemplo, esta. Vamos a 124. Ahora, la siguiente. Bien, acá quiero que pongan atención para hacer todo de una vez. Son 7 mil. Con lo que se van a tardar en aprender esto. Perdón. Si yo tengo una canción sonando acá, ¿verdad? Yo la puedo retener con el beat loop. De recomendable de 4 beat. Digamos, solo esto hágalo para practicar. Lo agarramos. Cuatro golpes. Eso es para que se mantenga en una zona donde no hay distorsión o no hay lo que sería la instrumental y la capela junto. Por lo consiguiente, suena mejor cuando una mezcla es limpia, donde suena la instrumental, ¿verdad? Ahora vamos acá. Vamos a darle play a la siguiente. Pero no es solamente darle play. A veces piensan que pulsando el botón sync va a sonar igual. No es cierto. Lo que hace es igualar los bombos. A veces machan, a veces no. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscarle la forma correcta utilizando audífonos para escuchar. Y lo que vamos a hacer es que la canción que va a entrar, que sería esta. Esta de acá. Lo que vamos a hacer es, con la ganancia, le vamos a incrementar un poquito más. Hacer crecer un poquito más los bombos. Ya que podemos ver la ganancia ahorita. Vemos que esta que está sonando, yo puedo reducirla y aumentarla. Lo que es el volumen a la canción. Entonces, si está de esta forma, lo que nosotros tenemos que hacer la otra, no tenemos que dejarlo en bajo. Sino que aumentarlo un poquito más. ¿Para qué? Para que absorba lo que es la canción que está sonando. Y así no se produzca lo que es una distorsión bien fea. ¿Verdad? Ok. Ahora vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a igualar lo que son las dos canciones. Que corran al mismo tiempo para nosotros poder hacer la transición. Le voy a dar play a esta otra canción. Esto se va a hacer sin subir lo que es, si estamos sonando lo que es la canción esta. Yo le doy play a esta. A esta no la vayan a hacer sonar. Manténganla así. Lo que vamos a hacer es igualar los bombos de esta forma así. Vemos que están bien sincronizados todos. Nos aseguramos en los audífonos que está sonando bien la canción. Y levantamos lo que es, un poquito lo que es la salida de audio de este lado. Vemos que está sonando ahí, muy bien. Ahora nosotros si queremos mezclar la canción esta. Ahora lo que decía anteriormente con la originalidad de lo que sería este, que es de 120 BPM. Este 124. Ahora lo que vamos a hacer es entrelazar la canción esta. Y la vamos a subir a 124 para que suene de forma normal. Vamos. Ven, ganamos un poquito más al volumen. Igualamos. Y ya, estamos ahí muy bien. Vemos que podemos entrelazar las canciones. Yo puedo tomar otra de acá. Solo asegurémonos que sea la velocidad más o menos la misma. Este es de 122. Vamos a subir un poquito más. Vemos, igualamos. Lo que es más importante acá es tratar de igualar lo que son la sincronización de los bombos. Si los bombos están corriendo a la misma velocidad y se encuentran alineados, no vamos a tener ningún problema al momento de la transición. ¿Escuchan? Sin nada más que agregar, te sugiero que practicas y que te sirva este video de algo. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!